Con el lema Jesús Señor de la Vida, danos vida eterna, se reza la novena en honor a San Ramón Nonato, misas a las 8 y 20 horas, 31 de agosto fiesta patronal, 7.30 rosario, misas a las 8, 9 y 10, bautismos a las 11 y 16 horas, 17.30 solemne procesión y misa.